¡Ya! ¡Venga, vamos! ¡Nos movemos un poco! ¡Venga, vamos! ¡Empates ahora! ¡6-6! Gris, al de atrás, ¿te habían dado o todavía no había salido? No, no me habían dado. ¡Vale, muy bien! ¡7-6! ¡Ganan azules! ¡Venga, nos movemos un poco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vuelves atrás! A ver, ahí está nada, ¿eh? Que se ha desconectado el suelo, ¿vale? Bueno, pues tú no le hagas ni caso, sin más. ¡Venga, sin más, ¿vale? ¡Vale! ¡Venga, otro! ¡Venga, otro! ¡Venga, otro! ¡8-7! ¡Ganan azules! ¡9-7! ¡Ganan azules! ¡10-7! ¡Ganan azules! ¡10-7! ¡Ganan azules! ¡No puedes pasar más, ¿eh, Gris? ¡10-8! ¡11-8! ¡11-8! ¡Eliminado, Gris! ¡Ey, que os habéis disparado allá! ¡Venga, Ale! ¡Atrás! ¡Ey, por debajo, a la derecha! ¡13-9! ¡13-9! ¡Xuscríbete! Gracias.